Alcaldesa, jurados, patrocinadores, empresarios, finalistas, participantes, querido público, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en la gala de entrega del noveno certamen Alcalá Gastronómica organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Se trata de una gala muy especial y más este año que celebramos el 25 aniversario de la declaración de Alcalá de Henares como ciudad patrimonio de la humanidad. Y muy especialmente, muy buenas tardes a nuestro premiado de honor en el día de hoy, Antonio Pérez, que recibirá el premio Cervantes Gastronómico en un reconocimiento honorífico que el Ayuntamiento entrega por sexta edición. Doña Isabel Mijares, que está por ahí, la dama del vino en el mundo en 2017, Don Rafael Anson en 2018, el chef Mario Sandoval en 2019, Isabel Maestre, la gran dama del catering de Madrid en 2021 y José Hidalgo en 2022, fueron los anteriores premiados con el Cervantes Gastronómico. Mi nombre es Felipe Rodríguez, soy periodista de Rima Alcalá. Después podrán ver íntegra esta gala en vídeo e informarse de todo lo bueno que pasa en nuestra ciudad, Alcalá de Henares. Hoy volvemos a tener ante nosotros un bonito acto universal, como lo era Cervantes, y sobre todo un menú degustación espectacular, con nuestro premiado honorífico, nuestros restaurantes, las autoridades y muy especialmente con vosotros, con el público, que sois los que vais a los restaurantes y en breve vais a conocer a los premiados de este noveno certamen Alcalá Gastronómica. Es decir, quienes han sido los restaurantes ganadores del certamen, en el que tanto esfuerzo e ilusión ponen los profesionales de nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Alcalá, a través de la Concejalía de Turismo, cuenta con el apoyo en la organización, por supuesto, de donde estamos, del Parador de Alcalá, pero también de la Escuela de Hostelería, la Asociación de Empresarios de Henares, la Asociación Alcalá Astronómica Fomentur, y con el patrocinio de Macro, Finca Río Negro, Palacios Vinos de Finca y Vinos Jeromín. Asimismo, quiero hacer constar la significativa colaboración de Paradores en la organización y la labor de coordinación que con la Escuela de Hostelería de Alcalá se realiza para la selección de finalistas y ganadores del certamen en su sede de Alcalá de Henares. Es decir, la previa de este certamen. Además, consiguen que los profesionales de esta casa excepcional, como es el Parador, trabajen con los futuros profesionales, hoy alumnos de una escuela muy importante para la gastronomía y la formación en Alcalá. Y como estamos aquí, en Alcalá de Henares, me vais a permitir que cite a los clásicos, pero que no me refiero a Cervantes, Calderón o López. Ferana de Henares decía, la creatividad es fácil y lo difícil es tener la idea. Y hoy aquí tenemos un certamen con muchas ideas. Pronto conoceremos cuáles son las mejores. Además de las ideas es importante la experiencia, como reza el testimonio de Pedro Subijano. Decía, la experiencia consiste en dar un paso más allá de lo que en ese momento tú crees que es lo mejor. Unas ideas y una experiencia que plasmáis vosotros en la nueva cocina, como explica también Joan Roca. La cocina moderna es una cocina de cocineros, no tanto de territorios, así inventamos mundos nuevos. Todo para buscar la excelencia, como subrayaba Alain Ducas cuando nos dijo que la experiencia está en la diversidad y el modo de progresar y conocer es conocer y comparar las diversidades de productos, culturas y técnicas. Y es que esta cita de hoy es la eclosión de muchas culturas y de mucha diversidad. Además, este año que celebramos el 25 aniversario de la Ciudad Patrimonio, lo hacemos a lo grande con el gran restaurante Atrio y sus creadores, como uno de los focos gastronómicos más importantes de Europa y como el faro del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Pasamos pues a las intervenciones. Cedo la palabra a José Valdearcos, presidente de la Asociación Alcalá Gastronómica Fumentur y director de Alimentos y Oídas del Parador, que nos va a presentar el jurado y además una sorpresa muy especial. José. Muchas gracias, Felipe. Cerechísima alcaldesa de Alcalá, doña Lluís Piqué, primera teniente alcaldesa de Alcalá y además concejal de Turismo. Segundo teniente alcalde, Víctor Acosta. Vicentas Corporaciones Municipales, María, encantado de saludarte de nuevo. Vice-rectora de la Universidad, María Salavia. Presidente de la Sociedad de Condueños, don José Félix Huertas. Vice-presidente de AED, Félix Llorente Sán. Secretaria General de AED, Pilar Fernández. Presidente de la Comisión de Turismo de AED, Pedro Soria. Querido Pedro, gracias, como dice Felipe, por dejarnos las instalaciones tan amablemente y contribuir en esta maravillosa gala. Cámara de Comercio, Marisol y Natalia, que me parece que están por aquí, las he visto antes. Pilar Lleó, de Institutos Conjuntenses. Presidencias de las Casas Regionales de Extremadura, de Asturias, de Galicia y quizás alguna más, pero no me lo han comentado, espero que me disculpen. Rafael del Rey, director del Observatorio del Vino, que se ha trasladado desde Madrid para estar con nosotros. Cristina Tierno, de Efecto Directo, de la Asociación Española de Periodistas. Celso Vázquez, crítico gastronomo de Trotalanteles. Enrique Fernández, hola Enrique, que además ahora se ha convertido en alcalaino, se ha venido a vivir con nosotros en Alcalá, de Gastronomías. Muchas gracias por estar aquí. Quino Moreno, adjunto presidente de la Federación Española de Periodistas de Turismo, programa digital de Madrid. Elisena Montal, director de las Catas y Tartulias del Real Casino de Madrid, amigos y amigas. La verdad es que la ciudad de Alcalá de Henares se viste de gala un año más para recibir, como no puede ser otra manera, a todos esos señores que están aquí enfrente, a otros que no han podido estar, y como no, para recibir a nuestro flamante premio Cervantes Gastronómico. Pero antes me gustaría hacer una breve presentación de unas personas que ustedes ya conocen, porque no es el primer año que están aquí. Es doña Isabel Mijares García Ipelayo, enóloga química, académica de la Real Academia de Gastronomía. Es que podría estar media hora nombrando títulos y premios que tiene, entre ellos el nuestro. Pero bueno, uno de los más fundamentales, pero que ya me quedo, que además lo recibió el año pasado, es el de Mujeres que cambian el mundo. Ella es muy conocida por ser la dama del vino en el mundo, y desde luego ambos títulos son muy merecedores. Estamos encantados, Isabel, de que estés con nosotros, un año tras año. Sé que tienes una agenda muy complicada, pero desde el primer día que te lo hicimos, hace ya unos meses, borraste tu agenda y lo has dejado todo para estar con nosotros, y además hoy muy bien acompañada. María Zarzalejos, querida María Zarzalejos, periodista especializada en gastronomía, premios de alimentos de España y premio literario a la Academia Internacional de Gastronomía, entre otros muchos ganarrones. Piensen ustedes que algunos de sus libros han estado traducidos al inglés y al japonés, como el de la cocina de la vicina. También tenemos a, digo mi querida Rosa Román, que es la presidenta de la Change de Retisers de España, porque yo tuve el placer de ser nombrado por ella Bailío de la Change de Madrid en España, por lo tanto tengo que agradecérselo mucho. La asociación de la Change de Retisers de España es una de las asociaciones más antiguas del mundo, 80 países, 5 continentes, desde el 1248. Y aquí estamos trabajando, además, no deben de dejar de seguir, La Mesa Habla, que es un periódico digital donde escribe, pero además muy bien, cualquiera de sus artículos. Miguel Ángel del Corral, director de la Escuela de Hostería y Turismo, ¿qué tanto hacéis por la ciudad? Miguel Ángel, ¿qué seríamos nosotros sin vosotros? El otro día estuve en la escuela y lo único que se me ocurrió decirte que qué ganas tenía de que acabaran los alumnos su formación para poder nutrirnos todos los restaurantes que estamos aquí y el parador, que así lo hacemos. Sois portastandarte de lo mejor y más juvenil de los alumnos que tenemos en Alcalá y en nuestras redes. Y cómo no, cómo no saludar a Toño, Toño Pérez y José, José Polo, que no ha podido venir en esta ocasión, se ha quedado en Madrid por un tema que le ha resultado imposible. De todos modos has venido muy bien acompañado con una crítica gastronoma como es Madalena Castaño, si no me equivoco en el apellido. Muchas gracias por acompañarnos, es un placer, sabemos que estás en Madrid y que además el mundo de la gastronomía es lo que te apasiona por lo que trabajas y por lo que luchas y es un placer haberte conocido hoy. Bueno, en la ciudad de Alcalá, una de Cervantes y su gastronomía se ha visto en Gala, como he dicho antes, y es que yo quería comentarles que en las ciudades, en los pueblos, en las capitales, siempre hay personas que de un modo a otro nos ayudan a contribuir en Alcalá de Henares, como no puede ser de otra manera, con estos restauradores, hemos logrado tener unos servicios muy comprometidos, servicios con una cocina sostenible, cuidando con nuestro planeta, solidaria, como hemos demostrado en la pandemia, que todos colaboramos con el Hospital Príncipe de Asturias, una cocina satisfactoria, y es que a nosotros nos gusta gustar, una cocina segura, con nuestros sistemas de ABPCC y además una cocina saludable. Cuando digo una cocina saludable es que estamos ayudados por el asesoramiento del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá, que además estamos trabajando ahora unas jornadas del corazón, porque si cuidamos el corazón, el corazón nos cuidará a nosotros. Aquí, a mi lado, está el vicepresidente de la Asociación Alcalá Gastrónica, que es un gran amigo, un gran colaborador, y mañana además vas a hacer unos talleres de cocina saludable en tu restaurante, que esperemos poder estar, por lo menos, algunos de nosotros. Miren ustedes, la trayectoria de cada persona, a veces conocemos a compañeros y personas que son ejemplares, y al convivir con ellos suelen pasarnos cosas muy agradables, y por eso, cuando pasan, cuando te sucede que conoces a alguien que te ha aportado y que, en definitiva, ha compartido algo contigo, no puedes dejar de compartirlo con el resto, y es que en cada pueblo, en cada ciudad de España, en cada capital, siempre hay alguien ejemplar, y quiero decirles que en Alcalá también los tenemos. Y desde la Asociación Alcalá Gastrónica, cada año aprovechamos esta gala para homenajear a alguien que se la haya merecido. Y nosotros, en Alcalá Gastrónica Fomentur, el 6 de septiembre, en nuestra última junta, hemos acordado reconocer y homenajear a un alcaláino que ha trabajado mucho por nuestra ciudad. Y en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria, profesionalidad, dedicación de la formación de la gastronomía saludable en nuestra ciudad, Alcalá Gastrónica Fomentur le quiere entregar un diploma. Y se trata, nada más y nada menos, que lo hemos traído engañado, al doctor Alberto García Lledó, jefe de cardiología del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, que nos, en esta última quincena, y como hace muchos años, junto a la Asociación Corazones Saludables y junto a Alcalá Gastrónica Fomentur, está contribuyendo a difundir la cultura de la gastronomía saludable entre los alcalainos. Doctor, yo sé que no lo esperaba, he insistido mucho, pero sí que nos gustaría que en nombre de Alcalá Gastrónica Fomentur, si véis a recoger, se lo va a entregar. Gracias. Gracias. Él dice que es una enferrona pero ya verán ustedes lo bien que sale de ellas porque aparte de ser uno de los cardiólogos más importantes del hospital, jefe de cardiología quizás es una de las personas que más sabe de la cultura y del patrimonio de nuestra ciudad y es que le viene de casta porque su padre ya fue cronista de nuestra ciudad y una de las primeras personas que yo conocí. Yo sé que te vas a desenvolver muy bien sin guión en decirnos las palabras. Tal vez estas vayan a ser mis últimas palabras porque debo decir que he dejado la lavadora rota en casa en la cocina inundada y a una vecina al cargo del asunto porque José me llamaba y me decía tienes que venir y yo decía pues para qué. Entonces, bueno, pues así podré pronunciar mis últimas palabras antes de que mi mujer que tampoco sabía nada me mate. Yo creo que, bueno, estas cosas cuando te pillan así es difícil saber qué decir pero hombre, sí es verdad que esto nos viene de trabajar algún tiempo ya juntos. No es una cosa que suceda por casualidad. Desde hace tiempo, desde que tuve la suerte o la desgracia de hacerme cargo del servicio de cardiología del hospital de Alcalá tuve muy claro, como lo tiene el hospital y en ese sentido siempre me he sentido representado por lo que mi institución consideraba siempre hemos tenido claro que una institución sanitaria tiene que estar cerca de la sociedad a la que sirve. Y para estar cerca de la sociedad a la que sirve tienes que estar cerca de lo que vive, de sus necesidades y de lo que hay. Los pacientes no son personas a las que se les prohíbe tomar cosas. Es decir, no es que digan no coma cochino, no beba vino, no tome café que la vida no es que se... vivas más tiempo sino que se hace muchísimo más larga. sino que las personas necesitan encontrar la salud en todas las actividades de su vida. Y por eso, en la unidad de rehabilitación cardíaca que con otras personas pues tengo también la suerte o la desgracia de coordinar pues tuvimos muy claro que la alimentación era muy importante pero no la alimentación en el sentido de hay que comer cosas sanas sino la alimentación en el sentido de que hay que disfrutar comiendo cosas que estén buenas y que te hagan bien. Pensamos lo mismo con el deporte. Si a ti te obligan a correr 3 kilómetros al día pues acabarás de mala leche y no lo harás. Perdonad que yo hablo así. Pero si lo haces con amigos y disfrutas y después te vas a tomar algo con los amigos pues acabarás haciendo deporte, comiendo bien y disfrutando de las cosas. En ese sentido, cuando empezamos con la Semana del Corazón que este año han sido ya de 11 ediciones y estamos justo en ella y van mañana hace para nuestros pacientes de la unidad un show cooking y les enseña a comer bien aprovechando de la mejor manera los recursos de la cocina pues nos planteamos que aparte del ejercicio, las rutas cardiosaludables que con el ayuntamiento se han desarrollado pues había que enseñar a la gente a disfrutar de comida saludable aprovechando que además tenemos el mejor país del mundo bueno, los italianos, los portugueses estamos en la mejor zona del mundo para poder comer bien. Y bueno, pues por eso empezamos a trabajar juntos y yo creo que esto es porque en su momento nos acordamos de ellos entonces entraron en nuestras actividades, disfrutaron nuestros pacientes de esas actividades, nos las piden ahora el cocinero del hospital y es la primera unidad de rehabilitación cardíaca de España que yo sepa, en la que hay clases específicas de cómo hacer cocina saludable para los pacientes y sus familias y entonces bueno, pues estamos intentando pues que algo tan importante no como llenar la tripa, sino como disfrutar de comer que es hacer honor a las cosas que la tierra nos da que eso es ser agradecido y además hacer honor a las personas que nos acompañan a la mesa que eso es ser sociable y eso son las cosas importantes de comer pues ni solo no se come bien pues yo creo que intentamos que nuestros pacientes redescubran eso que coman tranquilos, que no coman deprisa que se quiten el estrés e intentamos que los que no son nuestros pacientes no lleguen a serlo nunca pero bueno, me estoy enrollando termino con una cosa como me habéis pillado así sin guión pues no tenía nada termino solo una cosa tenéis una suerte enorme los hosteleros porque vosotros siempre podéis invitar a vuestro trabajo a la gente y quedar bien en cambio yo si lo hago quedo fatal entonces yo lo digo siempre si tuviera un bar, un restaurante te diría que a tu disposición pero siendo lo que soy espero no estar nunca a vuestro servicio muchas gracias felipe por favor hecha las presentaciones está nervioso pues yo veo moviéndose la silla un poco bueno, pues vais a tener que esperar ahora si os vamos a reconocer pero a todos vamos a proceder a la entrega de los 10 diplomas acreditativos a los restaurantes finalistas del noveno certamen Alcalá Gastronómica que son los que veis aquí por favor os pido subís recogéis el diploma y os quedáis en el escenario para una foto todos juntos entregará los diplomas a los 10 finalistas doña Isabel Ruiz Maldonado primera teniente de alcalde y concejal de turismo de Alcalá de Henares reciben los diplomas como finalistas del certamen restaurante Talanis por su chipirón de anzuelo relleno de langostinos al ajillo napado con muselina de patatas chips un aplauso caico smokehouse por su tartar de atún rojo con teja de gamba de cristal y aire de jengibre la cátedra hotel el bedel el bálsamo de fieragrass pularda en pepitorias y azafrán sobre lecho que bueno de migas pepantinas y su yema antológico gastrobar por su falsa croqueta de cachopo con crema ligera de rexeo y jamón ibérico 100% la austeridad del estudiante por su bocadillo de calamares restaurante casino Alcalá por su crujiente de toro con aire de patata trufada gelatina de vino tinto y emulsión de zanahoria fino va restaurante por su carrillera de vaca melosa con curry japonés y parmentier de alcachofa restaurante mesa 12 por su lubina rellena rellena de espinacas y hierbabuena sobre carpaccio de puerros confitados y huevas de terruño el restaurante mino felicidades por esos 70 años por sus tamburiñas mino mercedes me faltan dos compañeros en el dios a ver dejo como somos amigos da igual restaurante escreve noruego por su snack de bacalao con constitución de viviendas y artículos que seguro que te he volado yo os acertáis un poquito ahí y os hacéis una foto gracias muy bien pues muchísimas gracias a todos enhorabuena y ahora iremos los temas tiene la palabra el doctor el autor el autor Isabel 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 Alcaldesa compañeros miembros de la corporación municipal director director de la escuela de hostelería presidente de la asociación alcalá gastronómica director del parador y presidente de la comisión de turismo de Aede jurado premio Cervantes gastronómico premiados amigos amigas buenas tardes muchas gracias por vuestra presencia en este acto y muchas felicidades por el gran trabajo realizado tengo la suerte de ser concejala de turismo en una ciudad como Alcalá que ayer mismo fue gran protagonista en la presentación del plan estratégico de turismo de la comunidad de Madrid la gastronomía es uno de los fundamentos de la oferta turística de la ciudad un par de horas antes de esa presentación tuve la oportunidad de reunirme con el director general de turismo y estuvimos repasando los principales ejes de promoción este sin duda es uno de ellos no quiero extenderme demasiado pues hoy es el gran día de la gastronomía en Alcalá y los protagonistas debéis ser vosotros los profesionales así que solo deseo expresaros mi agradecimiento en primer lugar a todos los restauradores que habéis participado en esta edición de Alcalá Gastronómica por el esfuerzo y el entusiasmo que habéis puesto en los platos que habéis preparado como os dije ya en la selección de los finalistas aquí todos vamos a resultar premiados vosotros primero porque vuestra labor va a terminar enriqueciendo el trabajo diario en vuestros restaurantes y nosotros después porque vamos a poder disfrutarlo en la mesa con vuestras creaciones en los menús extiendo este agradecimiento al doctor José Alberto García Lledó por su labor profesional y divulgativa por la que ha sido reconocido más que merecidamente en el acto de hoy y hablando de merecimientos todos los reúne nuestro premio Cervantes Gastronómico de este año Toño Pérez con casi 40 años sentando cátedra gastronómica en su restaurante Atrio de la bellísima Cáceres es un inmenso honor tenerte entre nosotros y que forme parte ya de nuestra historia gastronómica y como no gracias también a José Polo concluyo manifestando mi agradecimiento a la Escuela de Hostelería a la Asociación Alcalá Gastronómica y al Parador de Turismo por su trabajo y por su apuesta por este certamen certamen Alcalá Gastronómica que edición tras edición crece y mejora la anterior y sobre todo por su empeño en convertir la buena mesa en uno de los grandes encantos turísticos de nuestra ciudad patrimonio de la humanidad muchas gracias muchas gracias Isabel antes me decía uno de los hosteleros premiados me decía bueno los premios están muy bien pero nosotros necesitamos vender ¿no? y al final esto os da un nombre os da una imagen y os ayuda a vender porque al final la hostelería es empresa y la participación de la empresa es fundamental para salir vosotros adelante para dar trabajo sobre todo a chicos jóvenes y para que la proyección de esa gastronomía ayude y mucho al desarrollo económico de Alcalá de Naros sin duda creo que todos sabemos que la gastronomía es uno de nuestros grandes motores económicos así que por esa virtud de empresa yo quería que el público le dé un aplauso a todos porque sois un auténtico motor económico de la ciudad también es conocido este concurso por esos galardones que veis ahí que cada uno de los premiados se van a llevar a su casa son las famosas gastroesferas diseñadas por la firma Neo Laser diseñadas en exclusiva para este certamen solo se puede tener si ganáis voy a leer lo que dice la empresa estas esferas simbolizan el universo de la gastronomía construido a través de los diversos y varios platos que a su vez construyen los mundos que componen el universo toda una metáfora de la creación gastronómica que al final es lo que premiamos aquí hoy y es lo que os vais a llevar los ganadores porque ahora sí llega el turno del tercer premio Vanessa por favor me entregas el sobre no lo voy a no porque no me corresponde a mi lado entrega el premio don Pedro Soria presidente de la comisión de turismo de aire y director del parador de Alcalá aquí pone recibe el premio lo que diga Pedro Soria pues el tercer premio ha sido concedido a Caico es muy es muy aplausos hoy recordamos cantar Gabriel Rojo conseja de la banda de cristal y ahí le dejo en gire el ganador por favor unas breves palabras porque es primera vez la verdad me estoy iniciando en esto de las cocinas la oportunidad de la empresa de verdad al chef Isidro que me está dando la oportunidad de iniciarme con ellos y iniciar y ganar un premio a la primera pues estamos dando pasos firmes y la verdad muchísimas gracias a todos aunque no lo diga Felipe ahora dice que el que ha entregado el premio dice unas palabras tiene la palabra en nombre de la comisión de turismo de aire su presidente don Pedro Soria buenas tardes buenas tardes a todos da gusto ver en una gala como esta que al final queda gente de pie con lo cual es señal de que no hemos quedado siempre cortas nuestras predicciones y es una alegría que toda la familia gastronómica de Alcalá se reúna en un evento como este alcaldesa concejada de turismo miembros de la corporación municipal compañeros y amigos todos del mundo de la gastronomía bienvenidos todos a la fiesta de la gastronomía alcalaina que se concreta en este noveno certamen de Alcalá gastronómica en primer lugar trasladar nuestra felicitación para el restaurante que acaba de recibir el tercer premio y también para el resto de los finalistas aquí presentes y sobre todo también una felicitación muy especial para los que no estando aquí están en el público y son esos 20 restaurantes que el día 13 de septiembre pasado hicieron su propuesta en la escuela de hostelería de Alcalá y que bueno al final alguien debe salir pero desde luego nada le quita al valor y al trabajo que realizan estos restaurantes el nivel en el que fuimos ese día a esa presentación Isabel estaba allí pudimos ver la enorme calidad que atesora la mayoría de nuestros restaurantes y afortunadamente cada año más y en mayor cantidad ¿no? bueno todos yo creo que en Alcalá debemos felicitarnos por el nivel que está alcanzando la gastronomía alcalaina muchas gracias al jurado que ha tenido la difícil misión de elegir estos platos ganadores no quisiera estar en vuestro lugar seguro que os ha supuesto una enorme dificultad hacer la selección de los premiados pero es evidente que la altísima relevancia profesional de los componentes de este jurado da ejemplaridad y prestigio a estos premios gracias Isabel gracias María gracias Rosa gracias Miguel Ángel por vuestro trabajo y por acudir cada año y darle brillo a este certamen gastronómico enhorabuena Toño por el premio Cervantes Gastronómica tu trayectoria profesional y tu valía personal se merece este premio que va a dar aún más realce si cabe a este galardón el elenco de premiado en años anteriores habla por sí solo esperamos que luzcas este premio en un lugar predominante de atrio entre tantos y tantos que has conseguido en tu brillante carrera profesional no la doña es un verdadero placer como director de este parador que nuevamente seamos la sede donde se celebra esta gala de la gastronomía alcalaina queremos seguir apoyando y ayudando a que el buen nombre gastronómico de Alcalá se escuche por todo el mundo Paradores ha sido desde su fundación el mejor exponente de la cocina tradicional de España actualizándola y modernizándola somos una cadena hotelera que tiene más de 100 restaurantes abiertos a lo largo de toda España que sirve más de 2 millones de cubiertos al año y que cosa extraordinaria casi el 50% de nuestros ingresos a nivel cadena pertenece proviene del área de la restauración es un ejemplo bueno que queremos trasladar a otras cadenas en el sentido de que queremos seguir potenciando cada vez más el turismo gastronómico dentro y fuera de nuestras fronteras el parador de Alcalá es sin duda especial reflejo de la idea de Paradores somos el parador que más cubiertos vende dentro de la red es un privilegio que cada año intentamos seguir manteniendo con el trabajo de nuestro equipo de restauración Luis y su equipo que están ahí muchísimas gracias por el trabajo que hacéis y como sabéis con nuestros dos restaurantes la hostelería del estudiante el restaurante Santo Tomás que pretenden ser por un lado la tradición y por otro lado la apuesta del futuro de nuestra empresa en lo que a gastronomía se refiere pues nada más gracias mi enhorabuena para todos los premiados y para todos los participantes y hasta pronto muchas gracias don Pedro Soria por cedernos siempre el parador para hacer esta gala este homenaje ¿no? a la gastronomía el homenaje honorífico al doctor Lledó el premio Cervantes a nuestro premiado de 2023 de estoño y homenaje el que se merece Pedro Soria porque este año ha cumplido 50 ¿no? 50 años 50 años no cumple tiene alguno más pero ha cumplido 50 años trabajando en paradores medio siglo dedicado a la cadena hotelera y hostelería más importante de este país Pedro enhorabuena bueno vamos con el segundo premio entrega el premio José Valdearcos presidente de la asociación Alcalá gastronómica Fomentur muchas gracias pues el segundo premio lo han otorgado al restaurante Talalus vamos el restaurante Talalus es el principio de anzuelo de bien de la vecina Talalus un apago con muserina de patatas chips segundo premio 2023 unas palabras por favor no sé mucho hablar en público que ha sido un placer estar aquí con todos ustedes y que muchas gracias por el reconocimiento por el reconocimiento tiene la palabra el presidente de la asociación Alcalá gastronómica Fomentur no se preocupen porque voy a ser muy breve que yo ya he hablado bastante pero sí que se lo ha jurado compañeros mirad como miramos la gastronomía en nuestra ciudad Alcalá gastronómica Fomentur es una asociación que nació en 1986 con el único objetivo de promocionar lo que es el turismo gastronómico es cierto que en estos 37 años que nos hablan hemos pasado por tiempos difíciles pero la resiliencia ha sido uno de nuestros agarraderos más fuerte y saber surgir y repromocionar lo que es la gastronomía en nuestra ciudad Alcalá de Henares ya lo he comentado antes Felipe creo recordar es una ciudad que tiene patrimonio tiene mucha historia mucha cultura pero es un pueblo que también se le reconoce por su gastronomía y es lo que nosotros intentamos hacer en nuestra ciudad una ciudad que yo que llevo 20 años aquí he visto como ha crecido como ha mejorado en todos los aspectos y podemos decir de ella que es una ciudad que aparte de tener todo el valor que he comentado antes tiene estos recursos para poder a todos los turistas y a los propios alcalainos ofrecer una ciudad a la que cuando vienes a visitarla no te tienes que ir a otro lugar o a Madrid a comer te puedes quedar aquí somos una asociación que además si me lo permiten quiero dar también la bienvenida a los dos últimos restaurantes antológicos y también a la fábrica que están por aquí los he visto que a partir de este mes ya serán socios de Alcalá Gastronómica por lo tanto tenemos 25 restaurantes de los más emblemáticos y en el centro de la ciudad pues ese es nuestro objetivo el promocionar el turismo gastronómico y es que Alcalá es una asociación que tiene como ejes fundamentales la gastronomía basada en los productos de cercanía la calidad de nuestras materias primas y la profesionalidad de nuestros servicios en Alcalá disponemos de una oferta muy variada de restaurantes en la que podremos encontrar la cocina del siglo de oro la cocina cervantina la cocina contemporánea y como no la cocina fusión con letras mayúsculas una gastronomía que acompaña a los tiempos sin dejar atrás como protagonistas desde siempre nuestras famosas tapas de Alcalá tan típicas en cualquier bar o restaurante y es que vivimos sabiendo adaptar a las necesidades contemporáneas sociológicas de nuestros clientes gracias al esfuerzo de cada uno de los restauradores de los alcalainos y con la ayuda de las instituciones que siempre nos acompañan Alcalá es un destino turístico gastrocultural de los más importantes en la comunidad de Madrid quiero agradecer el apoyo de los asociados en Alcalá Gastronómica porque aunque esté yo aquí hoy la verdad es que somos un equipo en el que cada uno de nosotros somos fundamentales quiero agradecer también a las personas que están más cerca de mí como puede ser Javier Coveña que está por ahí nuestra community manager Cristina vicepresidente que estás en todos los salados las gracias que es de agradecer esta ayuda Oscar que no ha podido venir que es nuestro secretario general pero bueno en definitiva somos una gran familia que nos dedicamos todos a ayudarnos y a hacer más grande cada día Alcalá Gastronómica a nuestra ciudad quiero hacer aparte del apoyo de mis compañeros decirles que como ha dicho nuestro amigo y querido Pedro Sorio deberíamos de hacer un aplauso aunque ya lo hemos pedido como lo tenía en el guión y sí que me gustaría pero profundamente a los premiados desde luego a los finalistas desde luego pero aquellos que se han quedado en el camino que no han podido pasar a la segunda primera fase por el hecho de contribuir y estoy seguro que en próximas ocasiones pues cambiaremos las sillas porque es de lo que se trata este año os ha tocado a vosotros estoy seguro que en breve los nuevos que estamos detrás de estos fogones estarán sentados aquí con vosotros un aplauso para todos ellos y muchas gracias gracias José pues ahora sí queda uno queda uno a ver quién soy uno y por fin pone aquí sabremos quién es el ganador de la novena edición del certamen Alcalá Gastronómico entrega el premio Doña Isabel Mijares la dama del vino en el mundo y premio Cervantes de Gastronómico 2017 el primer premio es para el restaurante Casino el carácter el salvante Casino el carácter es un sirviente de toro con aire de patata rufada gelatina de vino tinto y emulsión de zanahoria vamos Ramón muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos ha jurado que ha sabido valorar mi plato bueno este plato dice mucho de mí dice mucho de mí dice mucho del casino es un plato que he tenido mucho en cuenta en mi trayectoria y he afinado mucho para la hora de ejecutarlo es que no sé ni qué decir muchas gracias a todos muchas gracias a Frank que me gustaría que subiera por aquí por favor Frank el dueño del grupo Muño Group y mi jefe me gustaría que subiera un abrazo por el aplauso me gustaría que subiera también Alberto amigo y compañero todos arriba un nuevo restaurante vino que ha abierto Frank y bueno vamos a tope muchas gracias y bueno si no lo digo me matan me refiero a esa amiga que está por ahí tiene la palabra doña Isabel Lejares la dama del vino en el mundo y premio Cervantes Gastronómico 2017 Alcaldesa excelentísimas y dignísimas autoridades queridos amigos todos primeramente dar la enhorabuena a los diez finalistas cada uno y hablo en nombre de todo el jurado nos habéis transmitido un mensaje nos habéis hecho reflexionar yo no entiendo nada de técnica de cocina ni nada de eso gracias a que teníamos al director de la escuela a María y a Rosa porque yo no hubiera avanzado mucho pero nos habéis hecho reflexionar sobre qué mensaje nos queríais pasar con vuestros planos no tenéis que estar nerviosos porque todos nos han hecho pensar y nos han hecho disfrutar y la gastronomía debe ser ante todo placer gracias al jurado llevamos ya años siendo jurado de estos premios y la verdad es que esperamos estos días con verdadera ilusión voy a Alcalá a ser jurado del concurso gastronómico es fantástico Alcalá para un universitario como yo es nuestra casa madre la universidad es Alcalá pero que esa casa madre le haya dado a la gastronomía a la plaza el lugar que le está dando es emocionante yo quiero daros las gracias alcaldesa al ayuntamiento de Alcalá por haber tenido esta idea fantástica yo que soy hija predilecta de otra ciudad patrimonio te saludo en nombre de ella y de mi alcalde también quiero dar las gracias a paradores sin los cuales no podríamos hacer lo mejor es que la cultura gastronómica en nuestro país la podríamos estudiar simplemente yendo de parador en parado muchas gracias a todos a Pedro al que conozco hace años a José con el que comparto durante el año los concursos internacionales de vida gracias pero sobre todo gracias a vosotros al sector que nos hacéis disfrutar lo que no se comunica no existe y por eso están aquí los periodistas a los que también quiero agradecerles su presencia y por supuesto a las autoridades universitarias que le dan a este acto un gran nivel y quiero felicitar al premiado Cervantes cuando yo fui nombrada premio Cervantes la primera dije ¿qué será esto? y ¿a qué me obligará? cuando yo veo el nivel que ha tomado con una persona como Toño Pérez que para mí no es que sea uno de los mejores cocineros es que es el mejor cocinero del mundo y lo hizo una extremeña él también lo es de todo corazón de todas maneras en el ala izquierda de la sala no sé por qué estamos muchos extremeños creo que algo significará Toño creo yo sé que es un reconocimiento más pero sé que te emociona porque es el mundo de la cultura es el mundo de tu profesión muchos se considerarán tus alumnos y decir que son tus alumnos será un deseo deciros solo que hasta el año que viene volveremos a soñar con los premios gastronómicos de Alcalá volveremos a soñar con que el ayuntamiento considere que es prioritario dentro de sus posibilidades y lo entendemos y sobre todo me gustaría no tengo copa pero quiero levantar una copa por todos vosotros por todos los que creéis en la cultura gastronómica por todos los que estáis presentes y por nuestro país España muchas gracias fueron nervios ya por parte de nuestros cocineros y ahora vamos con el momento más solemne de estos premios Alcalá gastronómica es el turno de la entrega del nuevo Cervantes gastronómico un premio que se da por muchas razones tres de ellas muy especiales que no son que el premiado sea paisano de Isabel Ruiz de María Aguren y mío y me acabo de enterar que de nuestra dama del vino no es por eso el nuevo premio Cervantes es un nuevo reconocimiento a la larga carrera profesional de una persona de reconocida trayectoria cuenta en actualidad con tres estrellas Michelin tres soles en la guía BepSol y un 9,5 en la guía Gourmet Tour qué largo esto de contar porque la carrera de nuestro premiado es exactamente mucho trabajo durante toda la vida en 1986 abrió el restaurante Atrio en Cáceres junto a José Pol entre muchos reconocimientos tiene el premio calidad global a la mejor empresa de hostelería premio mejor restaurante de España del Instituto del Vino de Oporto en 1994 cuando el mundial de Estados Unidos recibe la primera estrella Michelin después premio nacional de gastronomía premio Alfa Romeo como uno de los mejores cinco restaurantes de España premio nacional de gastronomía al mejor diseño de carta premio nacional alimentos de España premio nacional de gastronomía a la mejor publicación al libro Gusto y Gusto en 2004 recibe la segunda estrella Michelin 20 años después ingresó en la asociación Relâche en Chateau recibió la medalla de Extremadura como no podía ser de otra manera y este 2023 recibe su tercera estrella Michelin además del premio Cereza Picota y premio Grand Prix del Art de la Cousine por su impecable trayectoria ahora lo presentamos pero va a entregar el premio nuestra alcaldesa Judith Piquet Flores Judith por favor Recoge 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 el premio Cervantes Gastronómico 2023 Don Juan Antonio Pérez un aplauso un aplauso que los quiere la palabra el premio Cervantes de la Astronomía 2023. Buenas noches. Estoy tremendamente emocionado. Traigo el mensaje de todo el equipo de José Polo, de los castereños, de los extremeños y casualmente ayer lo comentábamos, ya salió a la prensa, lo de este reconocimiento gastronómico, el premio Cervantes de la gastronomía y tenía en Cáceres a todos los ministros de Cultura de la Unión Europea, celebrando la cumbre de la presidencia española. Y bueno, ellos me felicitaron y tuve la oportunidad de contarles que era importantísimo para nuestros territorios, para la ciudad del patrimonio. Bueno, pues estos reconocimientos, estas palmaditas que nos dan a los humanos, que nos hacen seguir. Llevamos muchos años trabajando probablemente en uno de los territorios más complejos de nuestra España. Yo no iba a decir de los más pobres, pero sí de los más humildes, pero con una riqueza gastronómica, una riqueza patrimonial y cultural absolutamente tremenda. En el fondo somos muy ricos, muy ricos. Yo creo que eso de alguna forma nos hermana con Alcalá, que bueno, pues tiene ese patrimonio cultural, ese patrimonio gastronómico muy importante y que ahora en estos momentos nos hace ser únicos, nos hace ser más fuertes y nos hace ser mejores. Yo creo que vosotros, ya veo la cantera que tenemos de jóvenes, con esa ilusión, con esos trabajos que hacen. Probablemente tenemos una de las profesiones más bonitas que se pueda tener. Hablaban antes de que, bueno, que había que hacerlo rentable, que da igual. Nosotros, en un territorio muy complejo como es el extremeño, el secreto ha sido que tenemos una de las profesiones más hermosas que se pueda tener y que hemos disfrutado hasta del último minuto al que nos enfrentamos en nuestra profesión. Y nos vamos todos los días felices. O sea, cuando un día tenemos una mesa con tres entrellas Michelin o tenemos diez, pero cuando los clientes se van felices, han entendido nuestra cultura, han entendido nuestro patrimonio, han entendido cómo somos los extremeños, cómo comemos, cómo vivimos y tenemos esa oportunidad y quieren volver a repetir esa experiencia con sus amigos, con sus familiares, nos convertimos de alguna forma en embajadores en nuestros territorios. Y tenemos un arma absolutamente maravillosa. Yo encima, bueno, digo que fue un poco con ventaja porque tenemos una de las grandes despensas que podemos tener en nuestro país. Y eso, bueno, pues nos hace ser un poquito más poderosos. Tenemos ese compromiso medioambiental, social, que ahora, bueno, todo el mundo quiere esos productos únicos, auténticos y que los tenemos muy cercanos en nuestro territorio. De verdad, en nombre de todo el equipo, de los cacereños, de todos los extremeños, gracias por este reconocimiento. Bueno, mil gracias. Muchas gracias, coño. Tiene la palabra para cerrar este acto nuestra alcaldesa, Dominio López. Muy buenas tardes, querida Isabel, primera alcalde, concejala de turismo, Víctor Acosta, segundo alcalde, resto de compañeros de la corporación municipal, director de la Escuela de Hostelería, querido Miguel Ángel, presidente de la Asociación Alcalá Gastronómica, querido José Valdiarcos, director del Paradoz y responsable de la Comisión de Turismo de AED, querido Pedro, gracias por dejarnos otra vez y por abrirnos las puertas de tu casa. Querido jurado, premio Cervantes, por supuesto, querido Otoño. También quiero saludar a la Asociación de Empresarios de Lenares, hay varios representantes y tu secretaria general, Pilar Fernández. Querida Isabel, la dama del vino, me ha encantado hablar sobre mujeres contigo, que gran conversación. Patrocinadores, también el homenajeado, el doctor García Hidó, gracias y enhorabuena sobre todo por ese reconocimiento. Querido también Iván Fla de Mún, vicepresidente de la Asociación Alcalá Gastronómica, cuando antes os referíais precisamente a esas personas que suman y a esas personas ejemplares, yo pensaba en ti. Así que muchas gracias siempre por tus aportaciones, querido Iván. Saludar a todos, asociaciones diferentes, entidades distintas de la ciudad, muy buenas tardes. Gracias y sobre todo también, querido Felipe, gracias por conducir esta gala tan importante. Mi más cordial enhorabuena a los premiados también de esta gala y bienvenidos todos a este festín en el sentido más amplio de la palabra. Por lo que nos convoca aquí esta tarde es celebrar entre magníficos cocineros y platos y vinos exquisitos la excelencia gastronómica como uno de los motores de la cada vez más variada y potente oferta gastronómica que tenemos aquí en Alcalá. Y para llegar a este punto ha hecho falta mucho trabajo y mucho talento, que es lo que nos aportáis vosotros. Aquí no hay nada improvisado, sino todo lo contrario. Y nosotros lo demostráis a todos los que acudimos a vuestros restaurantes todos los días. Ha sido vuestra tenacidad, el amor por vuestro oficio, la profesionalidad de todos vosotros como restauradores, lo que ha hecho posible este salto de calidad que antes decía José Valdearcos. Además, por supuesto, del apoyo tan valioso de los aliados que tenéis, como son la Asociación Alcalá Gastronómica, como es la Escuela de Astelería también y como es el Parador de Turismo. Es una suerte, además, teneros también entre nosotros y sobre todo apoyando tanto talento como el que hay hoy aquí. Con toda esta invitación se está conquistando una alta calidad en nuestras propuestas gastronómicas con la etiqueta distintiva de la mezcla perfecta entre lo innovador y lo tradicional como solo puede suceder en una ciudad como la nuestra, como solo puede suceder en Alcalá. Por todo, yo mis felicitaciones a los premiados en esta gala de Alcalá Gastronómica y también a los finalistas, pero no quiero olvidarme de todos aquellos que han participado, de esos 20 participantes. Como os dije el día de la presentación, precisamente en la Escuela de Astelería, para nosotros, todos, los 20, no solo los 10 que estáis aquí, no solo los 3 que habéis recibido el premio, los 20, sois ganadores solo por el esfuerzo y por la dedicación y el cariño que habéis puesto en esas creaciones que nos habéis presentado. Y, por supuesto, mi más sincera felicitación a Toño. Felicidades, de verdad, por su merecedísimo Cervantes Gastronómico. Querido Toño, nos hace muchísima ilusión que, entre ese sinfín de reconocimientos nacionales e internacionales que ya posees, puedas contar también con este premio de nuestra ciudad. Justo en este año en el que nosotros celebramos ese 25 aniversario de la Declaración Patrimonio Mundial y también estamos celebrando 30 aniversario de ese grupo de Ciudades Patrimonio donde tu ciudad, nuestra ciudad hermana, Cáceres, también forma parte. Mucho extremeño, bueno, veo aquí, no solo en este ARA, también a María de la Felice, que solo desconocía, así que al final parece ser más extremeños que alcalabinos. Mucha buena gente, así que felicidades a todos. Y permitidme, por último, y para finalizar, que reitere mi felicitación alcalá gastronómica, al Parador, a la Escuela de Hostelería y también a la Asociación de Empresarios de Lenares porque, como bien decía Felipe antes, vuestros establecimientos de hostelería también son empresas, también son motor económico y también contáis con el apoyo de ADRE. Así que muchísimas gracias por trabajar, todos vosotros siempre en favor de mejorar nuestro tejido potencial y gastronómico. Y nuestro respeto y nuestra admiración en general como alcalá de Lenares a todos los que os dedicáis a los fogones porque este oficio y este arte buscáis simplemente hacernos felices a los demás a través del buen comer. Así que solo nos queda agradeceros vuestro trabajo porque no se me ocurre una meta más noble que la vuestra. Así que muchísimas gracias a todos y felicidades. De nada, muchas gracias por asistir al Día de Extremadura, aquí en Altaladero. De verdad, enhorabuena a todos los premiados, a nuestro nuevo premio Cervantes del Astronómico. Gracias de corazón a todos por venir, para mí es un honor estar en mi ciudad, en Altalad, presentando una gala en la que hay tantos vecinos, tanta gente conocida, tantos amigos. Hemos terminado la edición de 2023, si me llaman para la de 2024 ya se ve como Ramón Chu. Así que nada, muchísimas gracias, pido por favor a las autoridades y a los concursantes premiados, y no en el día de hoy a que se suban a hacer una foto de familia para dejar una imagen para la posteridad de este premio Cervantes del Astronómico 2023. Y después la fiesta de la astronomía continúa porque la vamos a disfrutar al Jardín del Parador. Muchísimas gracias. 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 Gracias.